Mari Pili ya lleva seis días durmiendo conmigo ¿Qué? ¿Te quieres ir a otra cama? Si se elimina alguien de aquí, te quieres mover, tú me avisa El día de hoy, en la casa de los famosos, Mari Pili se pone un tanto tóxica con Lupillo Rivera por decirle que es una mujer tóxica la cual le revisa los celulares y las redes sociales a su pareja y menciona a Mari Pili que no, que ella no tiene necesidad de estar revisándole las cosas y que no cualquier hombre olvida a Mari Pili por lo que es además de esto Lupillo Rivera menciona que ella entró tóxica a la casa desde su dilema que si ellos no permanecían 48 horas juntos durmiendo en la misma cama pues ellos perderían lo que es el café y Mari Pili dijo a mí no me vas a dejar sin café por eso aceptó el dilema con ella pero a decir verdad ya no es como que tenga ganas de seguir durmiendo en la misma cama Mari Pili le menciona a Lupillo Rivera que bueno, él es el hombre tóxico ya que ella no está poniendo ninguna condición o algo por el estilo criticando pero sin embargo él sí al juzgarla además de esto se han impresionado al ver a Alfredo Adame mencionan que bueno, realmente es guapo y se ve bastante guapo con ese traje tanto así que saben perfectamente que él va a regresar a esta casa porque saben que tiene bastante apoyo del público posteriormente a esto lo que es tal y le menciona a Lupillo Rivera que ya deje de decirle cosas malas a Mari Pili porque es su mamá y que si continúa le va a decir algo que muy bien Lupillo Rivera sabe que afectaría con el tema de Mari Pili bueno, veremos lo que sucede recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!